Están otros sectores y otros profesionales. Hablamos de los médicos de la atención primaria cuya situación no ha mejorado. Incluso dicen que ha empeorado y de ahí que haya una convocatoria, un pendiente todavía de fijar una fecha de huelga. El sindicato Amids la ha convocado. Laura Susin, ¿qué detalles tenemos? Bueno, pues lo que podemos adelantar es que han calificado insostenible la situación de la atención primaria madrileña. Denuncian que falta un 33% de personal en los ambulatorios, que faltan medios y que piden a su vez una subida salarial para ellos para equiparar sus sueldos con los del resto de profesionales hospitalarios. Por eso desde el sindicato Amids anuncian una huelga indefinida en la atención primaria prevista para finales de este mes porque dicen que no se han cumplido las medidas a las que llegaron que acordaron con el gobierno regional en el mes de septiembre. Una huelga para la que todavía no hay una fecha concreta y que podrían variar en función de la situación epidemiológica de nuestra región, pero recordamos que es el segundo paro de los médicos madrileños en solo seis meses y en plena pandemia. Gracias, Laura. Julián Ezquerra es el secretario general de Amids, además de ser médico. ¿Qué tal, señor Ezquerra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todavía no hay fecha para esa convocatoria de huelga indefinida. No sé si es que confían que pueda reconducirse la situación. Hombre, esa es la esperanza, ¿no? Que alguna vez nos escuchen y nos concedan lo que ya nos habían anunciado que nos iban a dar. Y la fecha es muy difícil todavía determinarla concretamente porque somos médicos, somos profesionales y somos conscientes de la situación que se atraviesa. Y por lo tanto, hasta que no veamos cómo evoluciona la situación en la Comunidad de Madrid y podamos determinar cuál es la mejor fecha, no podemos cerrarla. Pero, lógicamente, estamos hablando de finales de este mes, primeros de marzo, porque entendemos que para entonces posiblemente la situación esté más controlada. ¿Cuáles son las demandas que ustedes piden brevemente y que no se han cumplido y por las que están amenazando con esa huelga? Pues esto es tan sencillo como que la presidenta Díaz Ayuso, que a consecuencia de nuestra convocatoria primera, anunció un plan integral de atención primaria con mejoras que ella misma anunció, nos propuso, incluso hizo públicas en la Asamblea de Madrid, se cumplan. Porque nosotros luego las firmamos también en un acuerdo de desconvocatoria de aquella huelga porque entendíamos que la administración accedía a lo que estábamos pidiendo. Han pasado cinco meses y no se ha cumplido nada, absolutamente nada, de lo que anunció la presidenta, de lo que acordamos nosotros con la Dirección General de Recursos Humanos. Y eso es lo que nos lleva a esta situación. Una situación en la que los médicos de atención primaria están al borde del colapso. Es que a día de hoy es que la mitad de las plazas que están en ausencia por enfermedades, por descansos maternales, por bajas por COVID, no se cubren. Es que tenemos a un déficit estructural de 600 médicos de familia añadidos otros 600 y pico médicos de plazas por ausencia no suplidas. Es decir, está en una situación tremendamente lamentable. Y ya digo que lo único que pedimos es que la presidenta cumpla aquello que nos dijo que nos iba a dar y que hizo público, ya digo, en la propia Asamblea de Madrid. Entonces no pedimos nada más que eso, que se cumplan los acuerdos y que se cumpla lo que nos han prometido. ¿Cómo es un día a día ahora en un centro de salud? Imagino que habrá diferencias, no sé si todavía hay alguno de los que hemos hablado en las últimas semanas y meses que siguen cerrados. ¿Cuál es el día a día al que se enfrentan los trabajadores, los médicos que están en los antiguos ambulatorios, los centros de salud? Pues esto sigue igual. Es decir, con unas plantillas muy mermadas, con muchas ausencias de profesionales, son muchísimas las consultas que hay que atender. 60, 70, 80, 90 consultas diarias, consultas telefónicas, presenciales, avisos a domicilio, urgencias, rastreo. La carga burocrática enorme que tiene la atención primaria y que son incapaces de quitarnos y que están utilizando profesionales altamente cualificados después de 10 años de formación, que les dediquen a hacer papeleos, es que es absolutamente insensato. Yo creo que el médico tiene que ser médico, tiene que ejercer de médico y dejar de hacer esa labor burocrática que pueden hacer otros muchos profesionales y que están deseando hacer además, porque sería mano de obra para sacar adelante este tipo de trabajo. Y dejar a los médicos que nos dediquemos a lo que sabemos, que es hacer medicina, no hacer papeles. Julián Ezgerra, gracias. Tenemos ahí su reclamación, su demanda. Esperemos que finalmente no haya huelga porque se atiendan esos compromisos y sobre todo por el bien de todos, sobre todo también de los pacientes. Un saludo, buenas tardes. Eso quisiéramos todos. Muchas gracias. Gracias.